¡Bienvenidos una vez más a esto que se llama Vlog de Cancha hoy, desde uno de los estadios más lindos del mundo, a mi gusto, el más grande de todo el mundo. Desde River Plate estamos, miren, acá en el Monumental, hoy vamos a vivir cómo se vive un partido. Hoy nos toca contra Godoy Cruz, esperemos ganar, pero voy a mostrarles cómo se vive de adentro. Vengan, vengan, acompáñenme, vengan. Bueno, ya estamos entrando acá por lo que sería el pasillo, vemos ahí atrás el cartelito de River Plate y estamos con un amigo especial que hoy nos invitó a vivir esta experiencia mágica. Bregancito, un amigo de un hincha como vos. ¿Cómo andás papá? ¿Qué haces Darío? ¿Cómo andás papá? ¿Todo tranquilo? Muy bien, la verdad muy feliz de estar acá en el estadio más lindo del mundo. ¿Cuánto no venías? Y yo desde el partido con Manfield, o sea, desde seis meses más o menos vos. Y yo vine el domingo pasado. Va, el domingo pasado no, cuando jugamos. El anterior. Bueno, agradecerte por la invitación porque hoy vamos a un lugar que en mi vida soñé estar, que es en el palco de River, en uno de los palcos. ¿Es tuyo el palco? No, ojalá fuera mío, ojalá, ojalá. No, es una invitación que nos hicieron, así que bueno, vamos a conocerlo porque yo tampoco lo conozco. Bueno, a ver, vamos a mostrar. Primero te voy a mostrar cómo son las entradas para vos que estás viéndolo del otro lado. Bueno, así es una entrada a un palco, Hospitality, palco bajo, transferible y arriba vemos lo que es la entrada, ¿sí? Ahí, donde aparece eso, es una de las entradas al palco y este sería como el patio central. Después vos allá arriba tenés todo lo que es una conexión y ahí está lo que va a ser el estacionamiento que un par de años va a estar terminado. Esto es antes de entrar a la cancha, es el patio, y ahí arriba ya estamos en el Monumental. Aquí con mi entradita en mano, miren qué bueno está el carnet, River Play dice también. Vamos a ver lo que es este sector, porque también tenemos comida, mirá, acá nos conocieron. Gracias, papá. Nos conocieron y bueno, ahora ya vamos a entrar en un ratito para mostrarles cómo se vive adentro de Monumental, un lugar que a mí me encanta siempre. Obviamente no entramos todavía a lo más lindo, pero ya lo vamos a ver. Y acá recorriendo Monumental, miren con quién me encuentro, con Lunati. ¿Qué haces acá, papá? ¿Cómo va? Estoy de paso. ¿Cómo estás? ¿De paso nomás? Sí, sí. Mirá, no. Me tiró la cigüeña acá. No, lo único que te voy a decir, nos podía salvar con la nubos, un penalcito, nos tenía que cobrar ese partido. ¿Qué pasó? Es verdad, es verdad. Había que patear al arco, había que llegar al área. No, no. No hicimos nada de eso. No hicimos nada, es cierto. Vos estuviste bien ese partido, hiciste lo que tenía que hacer, no podías hacer nada. Obviamente que no. Buenas, buenas. Vamos entrando al palco. Puerta 2, San Martín. Y entramos al hospital. Y miren, nos vamos. Catering, tenemos todo. Y algo clave para el calor que hace, el aire, el protagonista de la fecha. Pero miren que bueno está, tenés comida, tenés una pantallita ahí, para mirar un partido. ¿Quién está jugando ahora? ¿Estás viendo el partido? Hermoso. Hermoso. Papá, gracias por traerme acá. ¿Qué picoteamos? ¿Qué vamos a comer? No sé, vamos a ver qué hay. Dale, vamos a chopear un poquito. Vamos a recorrer. Opa. Opa. Sanguchito de pollo con mayonesa de palta y... A ver, agarramos este. Gracias. Ahí estamos. Sanguchito de palta, mirá, mamá. Mmm, maravilla. Vamos a ver una de las partes favoritas que tengo, cuando salís a la cancha, cuando entras a este lugar. Vamos, vamos. Hermoso está ahí a la concha, su madre va a morir. Los quiero así, los quiero así. Es que yo había afilado, eh. Vamos, Enzo. Ganate todos los duelos, papá. Ganale, ganale. Ahí acá, con ganale. Ahí salen los titulares de River. ¡Vale, campeón! ¡Vale, campeón! ¡Vamos, Enzo! Nos toca ahí. Este es el sector medio. Vamos. Estar a donde nos toca. Ahí al fondito. Ahí lo vemos a Bravia. ¿Qué pasa, Bravia? ¿Cómo va eso? ¿Cuánto ganamos ahí? No, por la duda no lo decimos todavía. Antes de partida no lo decimos. Bueno, contanos un poco cómo es la movida tuya de tu canal. ¿Qué estás haciendo acá? Bueno, yo cuando era chico, cuando no podía ir a la cancha, a mí siempre me gustó la idea de que haya un sorteo específicamente para la gente que nunca fue, porque vos por hoy podés hacer un sorteo, pero generalmente lo podés ganar cualquiera. Entonces a mí se me dio la posibilidad de hacer algo así, así que bueno. Bueno, contanos, ¿cómo se llama el proyecto? Mi primera vez en el Monumental. ¿Y hoy a quién invitaste? Acá la tenemos a Rosalía. Rosalía, ¿hoy es tu primera vez en el Monumental? Sí, mi primera vez. ¿Y qué se siente? Estoy emocionada, transpiro delante del río todo. ¿Hoy es tu cumpleaños? Hoy, el miércoles pasado. El miércoles, bueno, feliz cumpleaños. Gracias. Ojalá que lo corone Riverbien, pero la sensación de entrar al Monumental por primera vez. Estoy re nerviosa, no sé qué. No lo puedo creer. Miren el túnel ahí ese. El túnel le ponen el techito. El techito no está para el partido si saca y sale solamente para cuando salen los jugadores. Muy bueno. ¡Gracias! 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 Gol de arriba, papá, 3-0 Reza, manita, reza, reza, parcero 3-0, gana River ¿Ya se puede publicar el video? Ahora se puede publicar, confesá, confesá Dije antes el partido, iba a ganar River 3-1 Y dije, bueno, no, no, que me van a tildar de un Cuando vayas a cero, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ganó River 3-0 Terminó un partido, ganó River 3-0 Con un mental lleno ¿Cómo fue la experiencia? Hermosa, hermosa la verdad, hermosa Y aparte te fuiste con un 3-0 Inmicta de monumental Bueno, muchas gracias, gracias Bragancito Querido por venir, gracias Sí, 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 sí Bueno, gracias papá, en serio por la invitación No, por favor Un placer 3-0 Muy cerca, mejor igual ¿Cómo lo habéis visto? Sí, la verdad que el parque es una locura Yo tampoco, nunca había venido a un parque una vez Qué bueno Vinimos bien, arrancamos bien Impresionante y nos vamos invito Nos vamos invito He 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 Buenico